Buenas noches, hermanas y hermanos. Quiero saludar a todos los medios de comunicación presentes y a través de ustedes a todo el pueblo boliviano. El motivo de esta conferencia es para hablar sobre el programa Bolivia Cambia, un programa que cumple con Bolivia, sobre todo para brindar información al pueblo boliviano a partir de varias desinformaciones que se vienen generando en torno a este programa. Hemos realizado una presentación con el director de la UPRE, el hermano Gonzalo Rodríguez, y vamos a empezar señalando los antecedentes en relación a este programa. La primera lámina, como podemos observar, está el antecedente en relación a la creación de la unidad de proyectos especiales UPRE, que fue creada mediante decreto supremo 29091 el 4 de abril del año 2007, con la finalidad de apoyar funcionalmente, tanto en la parte técnica, logística y operativa, a los proyectos especiales que el presidente de Bolivia lleva a cabo durante su gestión, justamente en el marco de un crecimiento económico con justicia social y redistribución de los ingresos. Seguidamente, en relación al programa Bolivia Cambia, ante la necesidad de ejecutar y coordinar con mayor celeridad las políticas dirigidas a fortalecer la gestión y el desarrollo departamental y municipal con las entonces prefecturas, los gobiernos municipales, naciones y comunidades originarias, se crea el programa Bolivia Cambia, que desde el año 2011 empieza a funcionar con recursos del Tesoro General de la Nación. Antes funcionaba con recursos de donación que llegaban directamente a los beneficiarios. Durante el periodo 2011-2019, 5386 proyectos fueron financiados en diversos sectores con una inversión de más de 14 mil millones de bolivianos. Como podemos ver en el cuadro que se observa en las pantallas, la mayor parte justamente de estos proyectos estuvo destinada a educación, con una cantidad de proyectos de 3.118, lo que representa un 58% del programa, y un monto financiado de más de... Así es, Diego, como estas muy buenas noches nos encontramos en este momento en la Casa Grande del Pueblo, se está haciendo una conferencia de prensa por parte de la ministra de la Presidencia, vamos a escuchar sus palabras. El tema es Bolivia Cambia, este programa que ha estado ayudando a la población boliviana. Siguiente, en infraestructura social, como se puede observar ahí, en salud, en apoyo a infraestructura de las Fuerzas Armadas, en productivos, infraestructura vial, riego y saneamiento básico. En la siguiente lámina podemos observar lo que hace al sector educación en el periodo 2011 al 2019. 3.118 nuevas infraestructuras educativas construidas, 777 nuevas unidades educativas, 805 bloques de aulas, 159 módulos educativos, 969 tinglados polifuncionales, 64 ampliaciones de unidades educativas y otras construcciones, representando el 58%, como lo señalaba, del total de la cantidad de obras del programa Bolivia Cambia. En relación a salud, otra área muy importante de apoyo en lo que hace a la construcción de la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano. 229 establecimientos de salud entregados, hospitales de tercer nivel de Covija y Yacuiba, hospitales de segundo nivel de Culpina, River Alta, Aiquiles, San Buenaventura, Sacaba, Achacachi, Reyes, Punata, Capinota y Comarapa, así como varios centros y postas de salud. En relación a infraestructura de deportes entregadas durante este periodo 2011-2019, 959 infraestructuras deportivas entre piscinas olímpicas, semiolímpicas, coliseos, canchas polifuncionales y otros. Infraestructura que ha beneficiado especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Con relación a proyectos productivos, como podemos observar, se han construido más de 140 mercados, siete centros de ganadería, cinco plantas procesadoras, carpintería, granjas avícolas, cría de aves y otros. Respecto a empresas bolivianas, porque en realidad hay varias imprecisiones y falta de información, o más bien dicho, malinformación en relación a lo que se ha estado dando a conocer últimamente. 5,386 proyectos financiados, como los mencionábamos, con más de 1,400 empresas bolivianas que han sido beneficiadas. Y se ha generado más de medio millón de empleos directos e indirectos, favoreciendo no solamente a las familias bolivianas en lo que hace a la infraestructura como tal, sino también al movimiento económico que se genera con la construcción de estas obras en los municipios donde se construyen. ¿Qué pasa luego de un programa tan importante como este, que está orientado fundamentalmente a acortar brechas de desigualdades, a reducir las brechas entre ricos y pobres, a reducir las brechas entre campo y ciudad? Porque si no fuese por este programa, muchas de las obras que se han construido, como hemos podido observar, no hubiesen llegado a municipios cuyos presupuestos no les alcanza. El presupuesto de todo un año no les alcanza muchas veces para poder construir estas obras. Por eso es que este es uno de los programas más requeridos por los municipios en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Ha beneficiado aproximadamente a 300 municipios el programa Bolivia Cambia. Durante el gobierno de facto se firmó apenas un convenio para la construcción de lo que tiene que ver con un módulo educativo, en lo que hace al área de educación un proyecto con un monto financiado de 4 millones de bolivianos aproximadamente. Y se paralizaron, se paralizaron mil siete proyectos que estaban en construcción justamente para beneficio de la población boliviana en varios de los municipios. Se paralizaron las obras, se paralizaron los pagos. Recordemos que durante este periodo estaban más orientados en saquear nuestro estado, en masacrar al pueblo boliviano y en vulnerar derechos humanos que en ejecutar obras en beneficio de la población. Este fue el gran perjuicio que se ocasionó al pueblo boliviano. Habiendo recuperado nuestra democracia gracias a la lucha, la conciencia y a la unidad del pueblo boliviano, asumiendo el mandato que dio el pueblo boliviano en las urnas con más del 55% a nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, retomamos por supuesto la construcción de nuestro estado plurinacional de Bolivia, la profundización de nuestra revolución democrática y cultural y retomamos nuestro modelo económico social comunitario productivo. Un modelo que justamente está orientado a generar crecimiento económico con justicia social, crecimiento económico con redistribución del ingreso. El corazón del modelo económico tiene que ver con crecer redistribuyendo y este programa es justamente a eso, a lo que apunta al crecimiento con redistribución de los ingresos. Es decir, que se han destinado recursos del nivel central del estado para el crecimiento con justicia social en la gran mayoría de los municipios de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Reactivamos proyectos durante nuestro gobierno del pueblo. Reactivamos estos mil proyectos que han sido concluidos y la mayor parte concluidos pagados fundamentalmente, porque aquí lo que se detuvo también fue el pago de estos proyectos, ocasionando por supuesto un gran perjuicio no sólo al pueblo boliviano, no sólo a las poblaciones donde se estaban ejecutando estos programas y proyectos, sino también a las empresas bolivianas que apuestan también por un crecimiento económico con justicia social. Estos mil siete proyectos han sido reactivados y proyectos reactivados y concluidos tenemos 983 con un monto de 4.550.304 bolivianos y proyectos reactivados en ejecución 24 con 348.372.304 bolivianos, haciendo un total de 4.898.676 bolivianos. Nuevos proyectos. Nuestro presidente Lucho ha continuado, habiendo retomado el modelo económico social comunitario productivo con las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida del pueblo boliviano, con políticas orientadas a generar crecimiento económico, redistribución del ingreso y justicia social. Recordemos que justamente parte del mandato que asumimos en relación a un programa de gobierno que luego se traduce en un plan de desarrollo económico y social 2021-2025, de reconstrucción económica rumbo al vivir bien, que tiene dentro de sus pilares fundamentales la industrialización con sustitución de importaciones. Los pilares que nosotros asumimos al momento de nuestro gobierno fue justamente la importancia del sector educación, salud y productivo para la reconstrucción económica y productiva. Por lo tanto, la mayor cantidad de los proyectos está orientado en educación con una cantidad de 369 proyectos educativos para mejorar la calidad de la educación en lo que hace en infraestructura para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo que significa el 61% de los nuevos proyectos que estamos llevando adelante como gobierno del pueblo con un monto de inversión de 1.591.298.585 en salud, 93 proyectos con un 15%, 790 millones productivos, 77 proyectos, lo que implica el 13% con 944 millones, infraestructura social, 39 proyectos, 39 proyectos, lo que implica un 6% con 229 millones, deporte 16 proyectos, infraestructura vial 14 proyectos y saneamiento básico un proyecto. El 89% de los nuevos proyectos que estamos llevando adelante a través de la UPRE está destinado a educación, salud y sector productivo. fundamentalmente a partir justamente de los convenios que se suscriben con los gobiernos municipales, un programa que está orientado desde su creación a apoyar a los municipios en su gestión, pero también a canalizar varias de las demandas de sectores sociales, económicos y productivos. En relación al programa, quiero señalar que no es la primera vez que se ataca a este programa, no es la primera vez que se intenta no solamente dañar al programa, sino que se intenta mostrar los proyectos, algunos que pueden tener errores y que por supuesto son los responsables en la ejecución y todo lo que se determina en el programa quienes deben asumir las responsabilidades. Pero se obvia todo lo que hace al corazón del programa y todo el beneficio que ha generado al pueblo boliviano, porque sin lugar a dudas ha generado un cambio. Allí donde se ha realizado un programa, una unidad educativa, módulos, aulas, hospitales, mercados, todo lo que hace a la construcción y apoyo para el tema productivo, en temas viales, en temas de conexión, en temas de puentes. Recordemos que en el año 2013 se presenta ya justamente una supuesta investigación que sale en este panfleto que se publica, la verdad del programa Evo Cumple 2006-2011, que es presentado por Samuel Doria Medina. Y por supuesto que bajo una lógica que tiene este señor en relación a la economía, una lógica neoliberal, jamás va a entrar en su cabeza que se puedan implementar programas directos de apoyo y beneficio a municipios pobres, municipios que estuvieron olvidados durante prácticamente toda la época, durante toda la era de la república colonial y más aún durante el periodo neoliberal donde él justamente fungía en parte de ese periodo como autoridad. Entonces, por lo tanto, cuando se aplica políticas y medidas que solo privilegian a unos cuantos, a un pequeño grupo, a un reducido grupo de personas, programas que están destinados a hacer una diversificación para que se llegue hasta el último municipio, programas que están orientados a cerrar brechas, nunca fueron impulsados. Luego, durante el gobierno de facto, aquí está, como lo podemos observar, Núñez denunció que entre 2011 y 2019 hubo una danza millonaria en la UPRE. Estos son el tipo de mentiras que se posicionan. Una danza millonaria de recursos sin señalar justamente, sin señalar la cantidad de municipios beneficiados, sin señalar la cantidad de empleo generado y sin señalar fundamentalmente la gran mayoría de la población que ha sido y continúa siendo beneficiada a través del programa Bolivia Cambia. Y recientemente ha salido esta publicación, Ni Bolivia Cambia Ni Evo Cumplió, donde lamentablemente también hay muchas imprecisiones y donde también por esa razón nos vemos en la obligación con la absoluta responsabilidad ante el pueblo boliviano de dar la información en relación a este programa, de dar la información fundamentalmente por la población que se ha beneficiado en una gran mayoría respecto a los programas de Bolivia Cambia, la población, las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que hoy cuentan con escuelas dignas en muchos de sus municipios a los que nunca llegaba este tipo de obras, con la infraestructura en salud, con la infraestructura deportiva, con la infraestructura productiva. Por lo tanto, la población, el pueblo boliviano fundamentalmente a quien nos debemos, por quien trabajamos, tiene que tener la absoluta seguridad que todo lo que hace a programas que coadyuvan al crecimiento económico con justicia social, nosotros continuamos justamente desarrollando esta política en beneficio del pueblo boliviano y como lo he señalado hace un momento en relación a la política llevada adelante por el presidente Lucho cumpliendo con el mandato del pueblo boliviano, orientada fundamentalmente a lo que hace a educación, a salud y a temas productivos en beneficio del pueblo boliviano. Muchas gracias. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. En relación a este tema que se ha borrado en las últimas horas, también un legislador, Rolando Cuellar, del partido del MAS, ha observado un abandono inconcluso de un proyecto, de un coliseo, en realidad esto, en Pampa de la Isla. ¿Quiénes serían los responsables y qué tipo de investigación se va a llevar adelante? Porque el legislador está impulsando un proceso legal contra el exmandatario Evo Morales y ustedes también desde el órgano ejecutivo van a impulsar este proceso. Gracias. Buenas noches, ministra. En relación a este tema, también quiero acotar a lo que dijo mi compañero. En caso de existir irregularidades en el programa durante la gestión de Evo Morales, la sanción o la investigación debe ser dirigida al exmandatario o a los entonces alcaldes. Por favor, esa aclaración. Reitero una vez más, en caso de existir irregularidades, por favor. Gracias. Buenas noches. Daniel de Bolivia TV, por favor. Con estos 609 proyectos en la gestión del presidente Arce, se está mostrando justamente que no solamente está tomando en cuenta los anteriores proyectos, por favor. Perdón, ¿me puede repetir esa última pregunta? No, no la entendí. Respecto justo a los proyectos que se tienen pendientes ahora con el presidente, y distintos nuevos proyectos, ¿se descartaría que el gobierno actual estaría solamente trabajando en anteriores obras del gobierno del presidente Morales, por favor? Gracias. Gracias. En relación a... Antes de hacer la palabra al director de la UPRE, quien también va a ampliar un poco más la información respecto a sus preguntas. Hay un dato muy importante que se los voy a señalar, que justamente por fallas que se han determinado incumplimiento a contratos u otros, durante ese periodo de tiempo que he mencionado al inicio, se han resuelto más aproximadamente 200, 200 convenios resueltos. Y el total de multas cobradas, multas cobradas por incumplimiento a contratos, asciende a más de 100 millones de bolivianos. Por lo tanto, señalar que no se ha hecho absolutamente nada es algo falso. Y por otro lado, hay responsables en lo que hace a la ejecución de los programas y de los proyectos. Hay responsables desde el primer momento en que se suscribe un convenio. La mayor parte de los programas, de los proyectos que se ejecutan a través de la UPRE, tiene una forma de funcionamiento donde seguramente muchos de ustedes han podido presenciar cuando el presidente llega a una comunidad, cuando llega a un municipio, la mayor cantidad de documentos que le entregan pidiéndoles que por favor se haga una determinada obra tiene que ver con este programa. Para que se coadyuve por favor a que esa comunidad, a ese municipio, llegue a una escuela, llegue a un puente, llegue a una posta sanitaria, a un centro de salud. Por lo tanto, ¿qué sucede? Se recoge esos proyectos. Se recoge esos proyectos y en realidad son los municipios los que elaboran el proyecto, los que presentan el proyecto y los que cuando se suscribe el convenio para financiar ese proyecto asumen, por supuesto, responsabilidades. Al igual que las empresas ejecutoras. Por lo tanto, hay responsabilidades y aquí en ningún momento se está diciendo que no se realicen las investigaciones correspondientes en lo que hace a las responsabilidades de cada persona. Lo que vemos aquí claramente y esto es importante señalarlo, yo les comento como antecedente que el año 2013 cuando salió este panfleto que se presentó en ese entonces, yo salí en varios medios de comunicación a defender este programa, a defender porque veía en la calle, en el municipio, que es lo que le hace falta seguramente a Doria Medina y a otras personas que no tienen el contacto directo con las necesidades del pueblo, con los más humildes, con los más necesitados y veía realmente cómo cambia la vida, cómo cada vez que se entrega una de estas obras la población sale llorando, llorando porque nunca había, se había construido una obra de estas dimensiones en sus municipios, se dignifica al pueblo, se mejora la calidad de vida a través de programas como estos, entonces, por supuesto que si hay algunas irregularidades, esas irregularidades concretas son las que tienen que investigarse y que cuando se dice eso que es un mínimo porcentaje sobre el cual por supuesto siempre se tienen que tomar acciones y ya lo vemos con los datos que en muchos de los casos los convenios han sido resueltos, se han aplicado las multas correspondientes, en el caso de todos los programas, proyectos que hoy se ejecutan están en el SICOES disponibles para toda la población, pero no se puede satanizar un programa que transforma la vida, que cambia la vida de la población, un programa que ha cumplido con Bolivia y que sigue cumpliendo, se debería por supuesto y eso esperamos que ojalá se haga también reportajes sobre este cambio en la vida de la población, sobre cómo una obra ejecutada a través del programa Bolivia Cambia está transformando la vida y la calidad de vida de gran parte de nuestra población que estuvo históricamente marginada, históricamente excluida, históricamente invisibilizada, históricamente silenciada y cuando justamente se realizan programas, proyectos orientados a estas poblaciones es que parece que les molestará a determinados sectores que han estado también históricamente acostumbrados a concentrar los recursos. Así es, Gringo, continúa la conferencia de prensa ya en la etapa final sobre este tema de Bolivia Cambia, los ataques que se han recibido y cómo obviamente se han estado realizando los proyectos en el país. Vamos a escuchar un poco las palabras de la ministra de la presidencia que continúa con esta conferencia. luchar contra la diferencia de vida entre ricos y pobres, entre los municipios, entre campo y ciudad. Entonces, eso es muy importante en relación a la pregunta que sí hay claramente las responsabilidades establecidas en cada uno de los convenios a quien ejecuta la obra, a quien se hace responsable de su fiscalización y a quien se hace responsable de su mantenimiento. Porque después de años muchas veces se va a una obra y posiblemente esté deteriorada y no se haya hecho el mantenimiento correspondiente. Eso es responsabilidad justamente del beneficiario y así está establecido en el convenio que se suscribe. Y finalmente, en relación a la otra pregunta, específicamente en relación al Coliseo, va a poder explicar el director de la UPRE. Pero en términos generales es eso. Y con relación a la última pregunta de los proyectos que mencionábamos ya de nuestra gestión de gobierno. Ahí es importante volverlo a reiterar que mil siete proyectos, mil siete proyectos de aproximadamente cinco mil, mil siete proyectos aproximadamente cinco mil que se aprobaron y estaban en ejecución, se concluyeron muchos y estaban en ejecución otros durante nuestra anterior gestión de gobierno. de esos aproximadamente cinco mil, mil nos ha tocado asumir también para continuar el pago de esos proyectos y por supuesto que lo hemos hecho porque va a beneficiar justamente a la población, porque es la responsabilidad que tenemos que tener también como gobierno en relación a proyectos que van a apoyar a los municipios en su gestión y que en definitiva mejoran la calidad de vida de la población. y además de asumir eso, nosotros hemos iniciado nuevos proyectos, nuevos proyectos a lo que está orientada justamente su pregunta, nuevos proyectos, son más de seiscientos nuevos proyectos, más de seiscientos nuevos proyectos por un monto de inversión, inversión que va a beneficiar a la población en temas principalmente ochenta y nueve por ciento de educación, de salud y en temas productivos que va a beneficiar a la población, que va a generar empleo, que va a generar movimiento económico y que fundamentalmente va a reducir brechas en los distintos territorios en nuestro estado plurinacional de Bolivia por un monto de más de casi cuatro mil millones de bolivianos, casi cuatro mil millones de bolivianos en estos nuevos proyectos, tres mil setecientos veintisiete millones de bolivianos. Entonces, ahora cedo la palabra al director de la UPRE. Gracias, ministra. Muy buenas tardes o buenas noches a todos. Nosotros tenemos que diferenciar las modalidades que tenemos para hacer el financiamiento, cosa que la investigación que han realizado no hace esa distinción. Hay dos modalidades para financiar proyectos a través de UPRE. Uno es a través de convenios intergubernativos de financiamiento en el cual el beneficiario asume toda la responsabilidad, contrata a la entidad ejecutora, a la empresa, supervisa y fiscaliza. En caso de incumplimiento durante la ejecución del proyecto, nosotros estamos facultados de acuerdo al convenio a realizar la suspensión del mismo y hacemos lo que es el débito automático. Entonces, tenemos, como decía la ministra, proyectos, convenios que se han resuelto, 288 en total. Esos incumplimientos implican de que los proyectos quedan paralizados. Atribuible esta situación al beneficiario, más aún recuperamos ese dinero para el TGN y la obra lamentablemente queda paralizada. Es el caso del Coliseo y así como 288 proyectos que lamentablemente han corrido esa suerte. Lo que demuestra que daño económico al Tesoro General del Estado no existe porque se prevé esta situación ante mala ejecución dado que los beneficiarios presentan los proyectos, contratan, supervisan y fiscalizan. La otra modalidad es la modalidad CIFE, convenios intergubernativos de financiamiento y ejecución donde la UPRE es quien contrata a la empresa pero quien garantiza la calidad de la obra es el beneficiario, supervisa y fiscaliza. Entonces, en esos casos multas por lo que es incumplimientos tenemos en la modalidad CIFE más de 55 millones de bolivianos de bolivianos. Entonces, convenios resueltos son más de 70 en la modalidad CIFE que también lamentablemente esos proyectos han quedado truncados. Eso es cuanto tengo que informar. Muchas gracias hermanas y hermanas. Solamente lo último para finalizar gracias al hermano de la UPRE señalar que lamentamos el uso político justamente que se está pretendiendo dar a programas como esto para atacar programas como estos que son tan beneficiosos y también advertimos lo que hay muchas veces a través justamente de este tipo de señalamientos a este programa vinculado fundamentalmente a determinados financiamientos externos que están orientados a también afectar políticamente no solamente el programa sino a una gestión de gobierno y hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la organización Conectas y lo que se ha dado a conocer en torno al financiamiento detrás de esta organización esto por un tema de responsabilidad en lo que hace a la soberanía de nuestro estado y en lo que hace a la defensa de programas que son en beneficio del pueblo boliviano muchas gracias gracias ¿Cómo es? ¿Sigo al aire? ¿Sigo al aire? No, no anda apagado, Juan. Juan, no anda apagado. Juanito, no anda apagado. Juan. Juan. Juanito, no anda apagado. Juanito, no anda apagado. Juanito, no anda apagado.